Bueno, pues es un gusto siempre tener aquí a don Eliseo Martínez Pérez, al ingeniero Eliseo Martínez Pérez, que le digo que fue muy bien recibir el panel el pasado lunes. Muchas gracias, Eliseo. Ahorita platicamos por qué y como siempre a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Muy amable. Eliseo, presidente además de la Comisión de Gobierno Profesional del propio Observatorio Ciudadano de León. Y hoy dieron a conocer algunas posiciones interesantes sobre temas vinculados a cómo está trabajando aquí nuestro municipio. Pues básicamente, vamos, el objetivo del Observatorio Ciudadano en materia de buen gobierno es analizar lo que está haciendo el gobierno, este, analizar los gobiernos anteriores y ir viendo cuál es la tendencia. Entonces, ahí vas viendo si va mejor que la anterior o va peor que la anterior y en qué áreas va mejor y en qué áreas va peor. Y esa misión del Observatorio, pues nosotros la consideramos que debe de servir de reto para el siguiente alcalde ser mejor que la anterior. Al primero que nada, déjenme preguntarles, ¿ya se acostumbraron los gobernantes a tener observación? ¿La toman bien? Ya ustedes han batallado con tres alcaldes, por lo menos que me acuerdo, desde que se constituyeron. ¿Cambia la dinámica, digamos, cultural del político de aceptar que le digan cuando está cometiendo errores? Mira, este... Lo pensaste demasiado, pero... No, no, no. Yo creo que como personas todos somos sujetos a que sintamos algo cuando nos critican, ¿no? Eso no se quita, aunque seamos amigos, o lo que tú quieras y mandes. Entonces, creo que si señalan en el observatorio cosas que tienen alguna deficiencia en la autoridad, pues no le va a gustar. Eso es normal. Y ese es el valor. Si lo sabemos apreciar, ese es el valor. Pero alguien inteligente en un segundo momento dice, bueno, a ver, pues sí. Claro. Es un punto de arranque para que tú saques medidas que solucionen el problema que otros vieron. Eso es muy sano, ¿no? Yo recuerdo hace unos días que algunos regidores nos citaron porque les pusimos una carta ahí con cosas del lado de la basura y querían discutirlo con nosotros. Pues eso lo veo bien, ¿no? Lo peor que puede ser es que si uno pone una... ¿Tú cuando eras alcalde y recibías una crítica, qué hacías? Mi primera rueda de prensa que tuve, les pedí a todos los de la prensa que me ayudaran a hacer buen gobierno. Y la misma prensa se sorprendió y me preguntó que qué significaba esto. Le dije que todo lo que vean mal en el gobierno lo saquen en sus medios. Y si en alguna dependencia municipal les cierran las puertas, me avisan. ¿Cómo no teníamos una franca en ese momento? No nos habíamos llevado muy bien. Yo te quiero decir que pasó un detalle muy curioso. A las dos semanas, más o menos, fueron los mismos reporteros a decirme que en seguridad pública no les permitían ver la relación de personas que entraban a barandilla. Entonces, pues, puse el teléfono con altavoz y le hablé a Germán Soto, que era el jefe de la policía en ese entonces. Le dije, oye, Germán, en la reunión que tuvimos hace un par de semanas con todos los funcionarios, comentamos que se les había dado instrucciones a todos en la presidencia que le abrieran las puertas a la prensa, que estaban en la total libertad. Y tú no estás dejando que vean los reportes en los separos, digo, en la barandilla. Y me dijo, oiga, patrón, pero si nos metemos en un problema. Le dije, no, espérate, yo no voy a meter en ningún problema. ¿Tú te vas a meter? No, yo tampoco. Ni tú ni yo nos vamos a meter en ningún problema. Porque no lo hace. Lo único que vas a cuestionar, si abres la información a que todo el mundo la vea, es que sepa el policía, del mayor al menor, que no estamos para defenderlos, sino para que hagan ellos las cosas bien y se acabó el problema. Eso hace mucha falta hoy. ¿Y qué fue lo que comentaron en la rueda de prensa? ¿Cómo va el balance, el análisis de la administración? La oportunidad, les mandamos la información. Tenemos ahí gráficas. Y uno que dice, gasto total en nómina en millones de pesos. Lo que se quiso hacer es tratar de comparar a pesos actuales, al 2016, valores de... No, no tenemos la gráfica. Es que me la mandaron a mí, yo no la reenvié. Bueno, no pasa nada. A ver, platícanos mientras aquí yo arreglo lo desahizado. Adelante. Bueno, le decíamos que al 2016 actualizamos los valores de lo que se cubrió de la nómina en ese entonces para traerlo a valor presente. Y esa es la gráfica que de alguna manera es la que se tiene. Si quieres, Eliseo, explícale. La realidad es que la nómina de presidencia, primero, es normal que vaya aumentando, ¿sí? Es el paso del tiempo. Crece la ciudad. Crece la ciudad, aunque también hay que decirlo que no es lo mismo la tecnología que hay el día de hoy que la que había hace 20 o 30 años. Eso ayuda a que la nómina crezca menos. Sin embargo, la nómina a través de los años siempre se ha mantenido creciente. Y cuando comparamos el crecimiento de la nómina contra el crecimiento de la población, para decir, bueno, pues va creciendo en proporción a la población, resulta que la nómina va creciendo a un paso más acelerado que la población. Entonces, quiere decir que... ¿Y comparado con la anterior administración? Ahorita, comparado con la anterior administración, prácticamente está igual. O sea, el brinco habría sido... Los valores son de 1,668 contra 1,655. Y un ligero... Y Bárbara sí creció contra el... Está de 1,666 y el anterior que fue... Perdón, 1,480 contra 1,481. Y el último año, combinado con el doctor, pues sí se subió mucho, se fue a 1,668. Ahí hay un brinco de 200 millones de pesos. Pero sí, sí es una situación creciente. ¿Por dependencia? ¿Eso no se analiza? Sí, también. Yo creo que en la policía haría falta mucho más gente, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Una de las cosas que se comentó hoy en la mañana es que hoy en día en la policía, lo que es la policía, hay 1,400 y tantos policías. Y hace 20 años, bueno, 22 o 23 años, pues teníamos pegado 1,200. La población ha crecido un 50% y la policía no ha crecido ni el 20%. Y el problema es mucho mayor. Y según cifras de lo que te piden los indicadores internacionales o la ONU, estamos muy por debajo, ¿no? Sí. ¿Cuántos policías debería tener la ONU, Luis Alberto? Cerca de unos 4,000. 4,000. Aún si hubiera crecido al ritmo que tú traías, que llegaran los 2,000 estaríamos en déficit. Sí, claro. A mí de repente me sorprende que se habla de que en un evento en la Ciudad de México mandaron 9,000 policías y dicen, ay, caray, ¿y cómo le hacen? Y se tienen 18,000. Sí. Bueno, y en otros temas, esta administración también, nosotros hemos ahí trabajado y reporteado, está repitiendo esquemas que criticamos mucho en la anterior, este tema de los familiares, de funcionarios públicos trabajando. Pues pasa que no trabajan contigo, entonces dicen, no es nepotismo, pero trabajan en otra dependencia. El Poder Judicial Federal acaba de ser gravemente cuestionado porque hay una costumbre de años donde un magistrado le da trabajo a los hijos del otro magistrado, a la esposa de un tercero y se hacen favores entre todos, se crean redes familiares. Y aquí estamos un poco iniciando eso al amparo de que el formalismo de la ley no lo prohíbe, ¿no? No sé cómo lo verían. O si se analizó hoy o esa. Mira, si es malo que crezca la nómina de muchas gentes del partido, pues imagínate lo grave que debe ser que crezca la nómina con gentes de familias, de las familias. No puede ser. Yo en lo personal tengo yo un comentario que hice cuando subí a la presidencia municipal y decía, cuando haya la posibilidad, o sea, cuando se sienten personas, que la que entre sea por capacidad, no porque sea del partido, porque si la gente, si entran muchas gentes del partido, se grilla mucho dentro de la presidencia. O sea, se pierde mucho tiempo porque hay elecciones internas del mismo partido, y se traslada la elección externa a una elección de mucha gente de presidencia municipal que juega y que se presta también a controles. Por eso perdiste las elecciones. Como que ese esquema cambió y se rompió, y hoy es todo lo contrario. Hoy hay que volver a... Sí, pero la sociedad no tiene por qué pagar con eso. Debes de recordar que cuando Ricardo Sheffield entró, se despidieron 300 y tantas personas porque no eran las de su equipo, sino las eran del equipo a lo mejor contra el que compitió. Pero pues eso no está bien. ¿Por qué la sociedad va a pagar la indemnización de 300 personas? No me acuerdo exactamente el número, pero en la idea tengo que se gastaron 60 y tantos millones en despedir las personas. Te me la pongo fácil. Mi secretaria personal en presidencia era prista. Ahí estaba. Y yo lo único que fue y le dije, oye, Lucy, pues estoy en un partido donde tú no estás. Te he conocido haciendo campaña ahí con Fito Padilla y etcétera, etcétera. Y salía de presidencia con sueldo y se iba a trabajar al partido. Pero ya no estamos en esos tiempos. Yo no tengo problema que estés conmigo. Más una cosa, ni para el PRI ni para el PAN. Piensa trabajar para presidencia. Si actúas así, así te quedas. Si no actúas así, pues que te vaya bien, busca otro lugar. Aquí me quedo. Bueno, de repente salieron algunas cosillas que no me gustaron, pero en términos generales, muy bien. Conclusiones de lo que se planteó un poco hoy, de cómo van las cosas, analizando las gráficas. No las tenemos. Ya vi que en el archivo no vienen. Como que pasó vacío, algo pasó. ¿Qué nos pueden decir, Luis Alberto? A grandes rasgos. Bueno, mira... Estamos iniciando la segunda mitad, la parte final. Sí. Es un buen momento para decir, vamos bien, vamos mal. No, yo creo que de alguna forma el municipio, en primer lugar, requiere de un ajuste de mejor administración. Un alcalde como el nuestro no puede tener 42 o 50 directores de área y puede tener capacidad para poder administrar la ciudad con esos 52. Hay muchos que no deben tener acuerdos directos. Sí, muchos no tienen acuerdos. Entonces, imagínate manejar de esa manera. Tiene que ser de una manera más plana. Una manera en la cual tú puedas delegar cierta responsabilidad en un grupo y que en un momento dado las facultades que se le deban de dar deban de ser para tratar de dirigir temas o lugares o simplemente segmentar la ciudad y poder empezar en un trabajo diferente a través de una subdelegación. Y por otro lado, también igual, una reingeniería de personal. Es importante porque la ciudadana no puede estar pagando un gasto de alguien que va y se incrusta en la administración municipal. Hoy vemos que ustedes, por ejemplo, como comunicadores, les han quitado muchos de sus comunicadores para llevarlos a la presidencia. Hay un ejército ahí. Hay un ejército ahí de que cada dependencia tiene un agente de comunicación. Claro, el sueldo es muy atractivo y la permanencia, pues, ahí va a ser. Y no mejora la comunicación de las áreas. Porque a menudo muchos periodistas los contratan precisamente para evitar que se filtren cosas, para controlar la comunicación. Bárbara Botillo contrató un despacho. Me acuerdo que venía de fuera, hizo una reingeniería. No, pero una reingeniería que no servía. La verdad es que no. Es a lo que voy, porque luego resultó que hay que acomodarla a cuestiones políticas. Si el consultor dice, las cosas deben ser de esta manera, pero eso no le conviene al partido, pues, no se hacen. Y se tira el dinero a la basura. ¿Cómo hacer una reingeniería en un municipio en marcha que dura tres años, que tiene, como ya comentó Eliseo, un sesgo político, que está pensando en la próxima elección, etcétera? ¿Es viable? Yo pienso que sí. Si de alguna manera también la sociedad nos ayuda a tratar de ubicar ciertas áreas o trabajos que se deben hacer en una empresa, lo puede realizar. Porque tienes manera de poder decir qué tan importante es esto o cómo se puede suplir en base a bajar, por ejemplo, una serie de requisitos para hacer trámites, trámites electrónicos, trámites... De regulación. De regulación, exactamente. Y además, sobre eso, pues, tú vas tratando de ajustar realmente a lo que debe de ser. Bueno, escuché ayer al tesorero en una entrevista de radio y se quejaba mucho de la debilidad de la tesorería municipal. Hay problemas económicos en el municipio. Sabemos que además que pidieron un adelanto de participaciones, de 500 millones de pesos, pues, para meterlos a obra, ¿no? Y porque no tienen recursos. Pero, por otra parte, en una sesión de ayuntamiento reciente a un fraccionamiento del norte de la ciudad se le condonan 50 millones de pesos. Entonces, ves políticas contradictorias en un municipio que tiene necesidad de recursos, ¿no? ¿Por qué condonar? Bueno, realmente ahí las situaciones son de que debe ser un manejo financiero adecuado, un manejo que de alguna manera te permita tener la sustentabilidad de la propia institución y evitar que tengas una serie de escalabros desde el punto de vista económico, ¿no? Yo creo que el Liceo más que nada también conoce de estos números y estas cifras. Y tú sabes que el irte pidiendo anticipaciones y participaciones y todo lo demás te va endeudando por menos que sea y va siendo menos eficiente el año entrante porque ya te gastaste un dinero que no tenías. No sabemos si realmente la medida de cambiar de concesionario en la basura va a impactar en las finanzas. Eso lo dirán los próximos meses, ¿no? Pues mira, precisamente una de las cosas que le hicimos saber al ayuntamiento es que no era fácil que quien recibe la basura y quien recoge la basura sea la misma empresa. En la PESA. Y que exactamente, que tenía que haber un control en la báscula. Un control, pero ya por parte de la propia presidencia municipal, no de la empresa, porque pues si llevo cinco y reporto que llevo siete, ya... Y sí, sí, sí se presta a errores. Yo pienso que en el tema de la basura ha habido grandes errores y que en el futuro tenemos que estar pensando precisamente en eso, en qué vamos a hacer en el futuro con la basura, pero no volteando hacia atrás, sino volteando hacia adelante. Yo creo que nuestro municipio y en términos generales, todos los municipios deben estar buscando una solución más de fondo que nada más recogerla y enterrarla. Claro, y mezclada además. Bueno, les quiero preguntar otro tema. No sé si tengan ustedes algo que decir todavía sobre el tema municipio. Bueno, no, yo creo que con lo que dice ahora viene el alumbrado público. Nosotros también tenemos que pensar en que de alguna manera tenemos que transparentar bien las obras. Yo mañana tengo una reunión en la mañana con el director de obra pública y con la arquitecta Graciela Amaro porque hemos sido muy insistentes en las 400 obras de que deben de ser. realmente mostradas a la sociedad como debe de ser, bajar tú la información en formatos accesibles, que tú puedas hacer comparaciones y que puedas ver que la obra no se va a pasar del valor que se haya puesto y si acaso se pasa, tener argumentos suficientes para hacerlo. Creo que hay una publicidad que dice no más corrupción y también igual rendición de cuentas. Así lo manejan en las 400 obras. Es lo que queremos para que la ciudadanía precisamente esté pendiente de ese trabajo. Nosotros como organismo estamos pendientes de eso. Hemos estado luchando por ello para que de alguna manera tengamos con claridad lo que se va a realizar. Ese es en el tema de la parte municipal. Les quiero preguntar este tema y aparte habrá otro que también me interesa mucho. El observatorio ciudadano no solo observa la autoridad municipal, observa lo que pasa en la ciudad. Sería bueno observar cuando confluyen aquí asuntos de dependencias de otros órdenes de gobierno. Y me quiero referir al distribuidor Vial Benito Juárez y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hoy en el ojo del huracán. Está el titular Gerardo Ruiz Esparza. Ya sabemos que las compañías constructoras que han sido responsables de desaguisados ahora en Cuernavaca estuvieron aquí en el distribuidor Vial. El distribuidor Vial tiene problemas, no obstante el dineral que se le ha metido. Acuérdate que tumbaron una parte porque estaba cayendo. Bueno, y que no embona, que haya ahí un problema de conexión entre dos obras que hicieron dos compañías distintas. pero además la tardanza en sí misma es un problema para muchos habitantes de la ciudad. Ahí no podría ser una intervención también más decisiva. Ya vimos que Miguel Salim se metió un poco ahí a armar Boruca. Digo, armar un frente. El alcalde creo que está interesado. El gobernador está interesado. Todo mundo está interesado. Para decirle al secretario oiga aquí... Bueno, lo que nos faltan son manos para que no va a tenerlo. Ojalá hay que más, hubiera más ciudadanos en esto metido. Sí, mira, sí lo estamos viendo porque dentro de la parte del gobierno profesional... Es una parte o la otra de la conexión de la carretera Salamanca-León que también depende de ECT que sigue sin servir y sin funcionar como se debía porque nos falta el tramo final. De San Juan y abajo, ¿no? Sí, mira, en la parte de aquí tenemos gente especialista en todo lo que es precisamente infraestructura vial. Están haciendo un análisis, lo vamos a tratar de ver y presentar. Y sobre todo, más que nada, para dar una propuesta o más que una propuesta, pues un punto de alerta de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque toda esa parte que está creciendo en esa zona, si no tienen una verdadera infraestructura correcta, van a seguir teniendo el mismo problema y se va a saturar el puente, va a tener los problemas de horas pico y, bueno, pues todo ello, aparte de una hora en mal estado, pues te puede provocar accidentes. Observa una cosa que es un asunto político eminentemente. El nuevo delegado de ECT es un joven político sin experiencia en cuestiones de obra pública. Luis Esparza está metido en un problema porque su delegado en Morelos no le avisó a tiempo, no hizo su tarea y no hizo la chamba de prever lo que estaba pasando. Entonces, si no tienes un técnico... Tenía idiomas... Esto, bueno, pues tú que conociste muy bien al PRI, lo combatiste, repiten errores del pasado que creo que se podían prever el EICI o no. Pues sí, yo pienso que lo que nos falta es tener gobiernos profesionales y un gobierno profesional no se hace con burocracia de partidos, se hace con gente experta en los temas. A mí me tocó, por fortuna, ser invitado a Alemania y ver cómo se trabajan allá los gobiernos y la manera como trabajan no tiene nada que ver con nosotros. Allá los partidos definen muy bien su ideología, tienen información de los mejores proveedores y los mejores constructores que hay en Alemania y cuando hay una elección llegan, por decirle caso de aquí, como si fuera León, pues llegan a la presidencia municipal pues el presidente, los síndicos y los regidores y ya la otra parte es lo que aquí se ha intentado medio tratar de hacer pero con otros fines pero no con los fines que deben de ser que es lo que se llama el servicio civil de carrera. Entonces, la otra parte cuando hay un cambio no se toca. La parte política cambia, la parte técnica de todo eso no se toca. El único contacto de la parte política con la parte técnica es lo que equivale aquí el secretario de ayuntamiento y en esas reuniones el secretario de ayuntamiento de Alemania tiene el derecho de voz, no tiene el derecho de voto y sí tiene el derecho de veto. Cuando tú estás proponiendo algo que ya por experiencia de ocasiones anteriores no ha funcionado bien, esa persona tiene el derecho de decir no lo hagan así y debe expresar las razones por las cuales no. Pero tú tienes gobiernos profesionales que siguen el indiamiento de los que llegaron al gobierno. Aquí tenemos gobiernos que barren con mucha gente en un cambio de administración y pues en la barrida no... Me das una entrada excelente para el siguiente tema que quiero tratar. Que es esto que pasó en el teatro del Bicentenario donde hubo una gente muy profesional que probó durante siete años buenos resultados que tenía muy contentos. Lo más difícil de tener contentos es el público de un teatro porque si pagas tu boleto y vas y gritas si no te gusta o ya no vas, etc. Y aquí había una continuidad muy interesante. Y nos centramos de que lo cambian un grupo de señores que no son expertos en el tema y las únicas razones que aducen es que era muy soberbio, muy prepotente y creo que se le fueron dos, tres cosas que en siete años se te pueden ir esas y más, ¿no? Que regañaste a un director de un coro, pues creo que esa es tu chamba, le llamaste la atención o que a los tramoyistas los hiciste trabajar horas extras pues creo que todos los empresarios de León hacen trabajar horas extras a sus empleados y les pagan por supuesto. Ya no subían corrido. Sí, entonces ¿cómo están viendo ese asunto? Mira, yo te digo lo que a uno le pasa en una empresa. Frecuentemente tienes que tolerar cosas porque porque la persona si la contrataste para un puesto y lo hace muy bien pues a lo mejor se le van dos o tres frijoles enteros y no pasa nada, ¿no? Y si por lo que he estado leyendo y viendo esa persona yo no lo conozco pero ibas al teatro, ¿no? Sí. Se llegué a ver ahí. Pero pues ha hecho un trabajo pues muy, muy, muy bueno. La sociedad se lo reconoce y yo he oído muchos, muchos buenos comentarios y más ahora que sucedió esto y tal vez lo más conveniente sería un diálogo con él y asunto arreglado. Ayer le mandaron a un notario público para que lo cesara. Digo, el teatro es un piano de lujo de muy buena manufactura y muy bien afinado y tienes que tener un piano y estar con las mismas características, ¿no? Contador. Tuviste que de alguna manera como organismo hicimos un boletín que se llama Desde el Observatorio. Hablamos de lo que para nosotros representan los organismos de la cultura. La cultura debe ser del centro hacia la periferia. ¿Por qué? Porque de alguna manera permite, alimenta y enseña lo que realmente necesitan, necesitamos muchos en la parte de la periferia cuando los eventos se dan. La apertura que tuvo el señor Alonso pienso que siempre fue buena, sobre todo con las orquestas infantiles. Y ahorita que tú dices eso de cuidar ese piano, tú imagínate el tener que decir ¿de dónde viene? Pues vienen de las joyas los papás y el grupo que trae. Ya me imagino cómo debe haber estado él casi mordiéndose las uñas, que no le fueran a rayar las butacas, que no les fueran. Acuérdate, cuando la CNC hacía sus congresos en el Teatro Juevares de Guanajuato. Entonces, imagínate, yo creo que y sin embargo nunca lo tocaron. Estuvo muy pendiente, yo creo que él tenía muy buenos acuerdos con todos ellos, hay muchísimas cosas que se dieron en ese sentido y esas orquestas infantiles que hablamos es el producto precisamente de esas partes sociales que hoy ante su cambio de ellos en lo personal, su aprendizaje, demuestra ante los demás, que se pueden hacer las cosas diferentes y que están dotados de una capacidad que quizá muchos de los que estamos en un momento dado con una carrera y con un título y con todo lo demás no somos capaces de tocar un instrumento a hacer estas cosas. Estamos dedicados a otra cosa. Entonces, ¿qué oportunidad para poder hacer una transformación social, de desarrollo social y permitir que todo esto se pueda realizar? Porque para ellos era un orgullo traer a sus hijos al Bicentenario, hacer que los vieran cómo trabajaban y cómo hacían. Y eso en la parte social, digamos, es muy importante pero es un complemento porque el teatro tendría que funcionar también para otro tipo de cosas como vino funcionando. Bueno, particularmente una cosa que nadie ha rebatido ni discutido es que se produjo por primera vez en la historia de Guanajuato una consistente temporada de ópera año tras año que colocó a este teatro en la vanguardia en México de ese cuestión en específico. Creo que es muy, muy valioso, ¿no? Claro. Tú conoces ciudades en los Estados Unidos y bueno, pagan por tener buenos directores y buenas orquestas para producir este tipo de cosas. Precisamente en el mismo boletín si tú lo analizas siempre hacemos una cosa que pueda haber links, no cansar mucho a la gente con el boletín, ser muy cortos, muy cuidadosos, muy prácticos y a lo mejor muy prudentes. Muy prudentes ¿por qué? Porque de alguna manera damos nuestro contexto damos links para que pueda ver la gente otros teatros de ópera en el mundo, los mejores 10 teatros del mundo, la situación que suyen y también tocamos el tema de Alonso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de esa situación? ¿Por qué? Porque simplemente también la ciudadanía tiene derecho a conocer qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es su dinero, es el dinero de los ciudadanos. Les voy a contar una anécdota sin mencionar al protagonista. En estos días me buscó un funcionario público de primer nivel del gobierno del estado de Guanajuato y me dijo, bueno, pues ya que lo cesen y que se vaya y que se acabe el relajo y que todo eso. Bueno, no se puede. Le dije, hay una ópera en producción, está Carmen por salir en agosto, se está trabajando en este momento. Me dijo, esa viene y va, ¿no? O sea, la contratan en un lado y la otra. Le dije, no, no la contratan en ningún lado, se está produciendo aquí, aquí se hizo el desarrollo, aquí está el coro, los cantantes van a venir aquí a cantar bajo un guión de un director local. O sea, no saben lo que pasa, no saben lo que está pasando en el teatro. Me parece lamentable, ¿no? Porque le destinan presupuesto. Ah, no, claro. Y tienen un buen presupuesto. Hablando de profesionales en la función pública. pero, no me extraña de ello, me extraña del consejo. Si sabe lo que tienen y lo que tienen valía la pena, a lo mejor, perdón, si algo le faltaba, habrá que pulirlo. Si algo le faltaba. Bueno, pues un consejo formado por amigos, no, por dedazos. Lo formó Juan Manuel Oliva, que ayer se sentó junto a ti, y yo, al día, en el PAN, donde fuiste al homenaje a Mayra Enríquez, que es a lo que me refería al principio, y creo que fue muy civilizada la manera en que se dieron las cosas, que además lo meritaba la ocasión, ¿no? Sí. Mayra era tu amiga, y regresaste al Partido de Acción Nacional. Me pareció un buen gesto de los tiempos que corren, ¿no? El Liceo. Lo dejamos aquí, ¿les parece? Sí, cómo no. Gracias. Muchas gracias al público y como siempre, los invitamos a consultar nuestra página. En nuestra página pueden encontrar toda la información que de alguna manera presentamos. Están los documentos completos. Pueden hablar de seguridad, de movilidad, de basura, de alumbrado público, de obra pública. Toda la información la tienen ahí. en esa parte. Es www.ocl.org.mx. Para cuando la gente... www.ocl.org.mx. Muy bien. Y ya con una presencia innegable del observatorio el debate público de la ciudad y el Estado. Gracias. Al contrario, gracias. No vienes tan seguido, Luis Alberto. Sí, gracias. Voy a tener un cierre con noticias antes de terminar el programa. en un momento. No vienes more. No vienes más. No vienes más antes de pasar el tema. No vienes más.